So seguimos live aquí en el canal con la segunda reacción de hoy y esto sí que está acabadito de salir right now y es que Casu soltó un nuevo videoclip esto se llama 14 parte 3 si estás activo parece que Casu va a volver esto una tradición de todos los años si estás activo con el canal le hicimos la reacción a 14 2 la cual si estás viendo el replay mira te voy a poner la tarjetita right now so el combo está activo un charao a todo el combo de Argentina que lleva pidiendo esta vuelta ahí desde el momento en que salió so vamos a darle el breakdown right now un charao a Casu y a todo el combo allá esperemos un disco nuevo ahora para este 2020 aunque todavía el disco de ella de error 97 93 mira mami 97 aunque te puse más joven tranquila error 93 es un disco que a mí me gustó si no has visto el review mira otra tarjetita right now esto es el verdadero breakdown vamos a ver qué es lo que es con este videoclip no me pregunte por qué no te atrevas a abrazarme no tuve perdida en medio el infierno y vos nunca viniste a buscarme y ahora amarte casi como un pecado cuántalo ahí tú sabes que nos vamos en las movie shot by barbe para mí el mejor haciendo video cuando se habla del movimiento de Argentina estamos en 14 de febrero tú sabes que nos fuimos en sentimiento full vamos a prestarle atención a esta vuelta así como un pecado pa' tu amor tengo los días contados no me mires así ni una dama no me permito volver a tu lado y después de ti la cicatriz una pausita yo quisiera volver y les digo dejarlo correr pero lamentablemente por lo que son los fuletazos no podemos a nivel de la guitarrita ya tú sabes que nos vamos flow sentimientos a mí me gustan estos temas de caso demuestran versatilidad ya te ha dado lo que son los flow malianteos como fue clases no es por nada me quedé esperando ese videoclip de dando clases junto a modo diablo maybe no lo sueltan antes que se acabe el 2020 cicatrices no volver a ser igual amar no va a ser igual solo que quiero tener bebo de en el gelado ustedes saben que aquí se puede montar el que de en el gelado en a Tylon en el gelado que ustedes saben que está el verdadero breakdown que quiero tener y lo que siempre quise y necesito dejar yo necesito olvidar te olvidar te necesito diablo caso la mejor dice valentina no estos temitos así romantiqueado lo que es este flow medio emo a mí me tripea el look no es la típica gata que le gusta a todo el mundo pero a mí me gusta ese flow así medio gótico vuelvo y le repito a los que estén viendo esta reacción pendiente al canal que se viene algo exclusivo por ahí un super unboxing no sé por qué pero esa parte ahí con la con la batería y como que la guitarrita me recuerda me recuerda a Linkin Park como que cuando tumbaba la pista antes que empezara a cantar otra vez no vuelvas a llamar no vuelvas a cruzar no entiendes mi dolor no quiero lastimarte fuera de control solo quiero gritarte dame más motivo dame más motivo en sentimiento un charaba todo el combo argentina dímelo está más activo el combo de la campana siempre activo el flow de caso no es para todo el mundo y punto exacto esto es exclusivo nada más para los que sabemos el guito llega a tocar el otro cuerpo llega a besar otra boca cerreo te entiendo yo sé que te escucha esto y por eso es que ya no escuchamos nada del conejo ya no ya no queremos darle vida al conejo en nuestro playlist te entiendo cerreo vamos a cacería bebo no me permito volver a tu lado y después de ti las cicatrices no volver a ser igual amar no va a ser igual solo que quiero déjeme saber corillo qué les pareció el nuevo tema de caso 14 parte 3 me gusta un comantiqueo algo para las gatitas tú sabes lo que te digo no se lo pone para las gatas otro flow opinión de 14 parte 3 de caso 10 siendo lo más cabrón uno siendo una mierda escuchándolo de primera así a caballito de salir del horno yo le voy a dar un 8 y medio un 8 y medio maybe después que lo escuche par de veces voy a estar ya tú sabes flow fanboy y te diga no veo son un 10 dejen el gelajo ahora mismo le voy a dar un 8 y medio picando para 9 porque cuando viene a verlo escucho otra vez y digo no son 9 deja el gelajo con eso pero como siempre le recuerdo a todo el mundo caso no porque ya yo estoy claro que caso sabe que mi opinión no importa un carajo ahora usualmente se reporta por ahí a ver qué opinan los charlatanes déjenme saber ustedes en los comentarios qué les pareció lo nuevo de caso les gustó no les gustó están de acuerdo con ese 8 y medio le hubieran dado más le hubieran dado menos vamos a ver qué está opinando el chat de esta vuelta ah no mira yo no soy un carajo entonces porque yo veo ahí 10 elían bustamante le da el 8 natalia tapia le da un 9 joselito nai dice 9 la baby pao ribera dice caso la jefa 10 francisco en twitch dice 9 es buena si es un 8 y medio ya picando para 9 escuché prende de noriel lito dice que es un 6 mili dice que es un 10 natalia se me fue otra vez pero ya yo creo que lo leí ibra lópez dice que es un 8 depresivo no esos son los flow corta vena leandro gómez dice que es un 10 sap blue reportado dice que es un 8 gabriel en twitch dice que es un 8 y medio duro pone ahí con los fueguitos free real dice que es un 8 y medio jess almestica dice que es un 8 y medio me dice que es un 9 quien más está por aquí cielito dice que es un 10 joyce linet dice que es un 9 está acá está caso en el directo cuando viene a ver uno nunca sabe juan cabello dice que el 10 es la mejor saludo desde argentina diego diego en twitch dice el video quedó cabrón si el video es shot by barbe el mejor haciendo video a nivel de lo que es la música urbana en argentina maybe me equivoco hay otro que haga unos videos más cabrones pero por lo menos por lo que yo he visto maybe yo no soy un carajo pero barbe siempre la rompe especialmente cuando se trata a los videos de caso les da un giro a todos los videos tú te puedes sentar a ver todos los videos de ella y ninguno se parece al otro dice tailón si viste la mano del tipo que la va a agarrar se parece a la de CRO por todos los tattoos ya tú sabes Nelson Sabana dice que es un 8 y nada tú que estás viendo el replay siempre te lo recuerdo déjame saber en la caja en los comentarios que te pareció el nuevo video de caso de 14 parte 3 te gustó no te gustó estás de acuerdo con el 8 y medio tíramelo ahí en los comentarios si quieres que te dé el follow tienes que ir a cualquiera de mis publicaciones en instagram y dejarme el hashtag 14 parte 3 o hashtag caso así yo sé que te disfrutaste esta reacción con nosotros o el replay si no te he dado ese follow lo voy a hacer y yo sigo cargoleando aquí con el combo en el indirecto más duro del género urbano ya al reino con el randomly así yo y ya al reino que salió hasta la próxima no no que salió